Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias, este video les gustaría enviarles lo siguiente. Le niegan entrada a escuela de su hijo por vestir inapropiadamente. A una madre de familia le niegan entrada a escuela de su hijo por supuestamente incumplir con el manual de convivencia. Traía jeans y top ajustado. El regreso a clases presenciales es un tema que ocupa a gobiernos e instituciones educativas de diversos países, debido a que la pandemia aún no termina. A raíz de esto, se han diseñado diversos planes y estrategias, encaminados a un retorno ordenado a las aulas, donde tanto alumnos, como maestros y padres de familia, tengan todas las condiciones de seguridad sanitaria. Precisamente para determinar medidas en casa plantel educativo, los padres de familia realizan reuniones en las que se plantean posibles esquemas a seguir. Desafortunadamente, en ocasiones lo que pareciera ser el tema central, que es la seguridad de los estudiantes, pasa a segundo plano por situaciones que llegan a presentarse en los planteles educativos. Algo de esto ocurrió con una madre de familia a la que le niegan entrada a escuela de su hijo por supuestamente no portar la vestimenta adecuada para ingresar a un plantel educativo. Los hechos quedaron grabados en vídeo, material que a su vez circuló en redes sociales, provocando todo tipo de reacciones entre la audiencia. En las imágenes se aprecia la mujer a la que le niegan entrada a escuela de su hijo, quien discute con otra persona.En el audiovisual se escucha a la que fungiría como delegada escolar diciendo a la madre de familia que el manual de convivencia de la institución prohíbe que dentro de las instalaciones se porten atuendos como el de la fémina en cuestión. Visiblemente molesta, la tutora a la que le niegan entrada a escuela de su hijo señala que lo que están haciendo con ella no es otra cosa que discriminación. En las imágenes se aprecia que la señora a la que le niegan entrada a escuela de su hijo viste jeans de mezclilla, así como una blusa blanca con escote al frente y que deja al descubierto su abdomen. A madre de familia le niegan entrada a escuela de su hijo, esto opinaron en redes. El caso donde a una mujer le niegan entrada a escuela de su hijo ocurrió en una escuela de la localidad de Soledad, provincia de Atlántico, en Colombia.Al parecer, la señora acudía con su esposo a una reunión de padres de familia para abordar las medidas sanitarias a implementar de cara al regreso a clases presenciales en aquella demarcación. La madre de familia a la que le niegan entrada a escuela de su hijo fue identificada como Isabel Castro. La señora no está de acuerdo con la prohibición del acceso por parte de una delegada del Consejo de Padres y representantes de la institución. Expreso.press retomó información de la prensa local, donde se refiere que el supuesto manual de convivencia en el que se abordaría el código de vestimenta, en ningún momento hace referencia a cómo deben vestir los padres de familia o tutores. Por otra parte, en redes sociales no se hicieron esperar y los internautas opinaron sobre lo sucedido con la mujer a la que le niegan entrada a escuela de su hijo.Algunos usuarios manifestaron que, si no quiere que le prohíban el acceso a la institución, la señora debe vestirse normal y no como tablelera. Otros consideraron que la fémina a la que le niegan entrada a escuela de su hijo padeció la envidia del resto de las presentes, pues el cuerpo de las señoras difícilmente les permitirá lucir un atuendo como el que provocó el no acceso para la otra mujer. También hubo quienes señalaron que cada quien es libre de vestirse como mejor le parezca, ya que en ningún momento la protagonista del video ofendió a alguien más. Este es el momento en que a una mujer le niegan entrada a escuela de su hijo. Gracias por ver todo nuestro video, buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!